Ante los efectos negativos generados por el periodo lluvioso en el Departamento de la Unión, la Comisión Departamental de Protección Civil ya ha tomado distintas medidas. Comentarle a la población unionense que todavía no va a dejar de llover, vamos a tener lluvias intensas, este año va a ser un año bastante copioso. Hemos hecho el llamado a las comisiones municipales a que cuando se tienen estos periodos donde hay días que no llueve, a que por favor limpien las alcantarillas, se hagan estas limpiezas enquebradas en ríos, que se verifiquen las viviendas que viven en zonas de riesgo. A la población le hemos hecho el llamado a que se hagan evacuaciones preventivas. En el caso de Santa Rosa de Lima, al igual que otros sitios de la zona norte de este lugar, se han evaluado los daños acontecidos. Teníamos acá a obras públicas, a fobial, primero pues para hacer las inspecciones correspondientes y posterior a eso realizar las respectivas gestiones para sus reparaciones. Tenemos una pasarela que fue colapsada completamente ahí en Zafra, en Santa Rosa de Lima. Entonces ya se hizo las inspecciones el día de ayer. Posterior a eso, pues se van a hacer las gestiones correspondientes para poder intervenir estos lugares donde ha habido daños más grandes en el tema de infraestructura y que tienen conectividad con los lugares que están cercanos. En otro punto, la gobernadora Gutiérrez, como presidenta de esta comisión, instó a los padres de familia a tomar las medidas necesarias en cuanto al cuido de sus hijos. El llamado también a los padres de familia a que si ven que va a haber mal tiempo, si va a empezar a llover, que por favor no manden los niños a las escuelas, no manden los niños a ningún lugar donde pueda presentar cierto peligro, a que por favor cuiden de los niños. Ya se ha hecho el llamado a los padres de familia a que no los expongan, a que los cuiden. Vemos mucha gente que dice, no, yo esta quebrada la paso todos los días y no pasa nada, cuando de repente se viene un repunte. La verdad es que estamos viendo lluvias, no como otros años, sino que vemos una lluvia intensa, una lluvia que, bueno, yo personalmente no recuerdo que en el Departamento de la Unión, estas lluvias que son como entre periodos cortos, pero son bien intensas y vemos la vulnerabilidad que tenemos, no solo en el Departamento, sino en todo el país. Entonces, este tiene que ser un trabajo en conjunto con la población. Obviamente, las instituciones del gobierno estamos 24-7. Con las comisiones municipales también se ha hecho el llamado a que activen estos equipos de reacción inmediata para que ellos puedan dar una primera respuesta en lo que se traslada el equipo departamental a los lugares. Importante mencionar que este es un trabajo en conjunto entre las comisiones de protección civil, comunal, municipal y departamental, al igual que otros colaboradores. Informo para Noti9, Samuel Robles.